Un tema que ha generado controversia e inquietud en la sociedad ha sido la construcción de algunos locales comerciales en la calle 10, donde se asegura que no hubo solicitud de permiso a la Secretaría de Planeación para el desarrollo del proyecto. No, para nada, en absoluto. La Secretaría de Planeación no tenía conocimiento de ningún tipo de obra hasta que la tuvimos, enviamos el funcionario y tan pronto la evidenciamos. El conducto regular fue, como nos manda la ley, oficial al ente del control urbano, que en este caso son las inspecciones de policía. La Secretaría de Planeación no fue permisiva con respecto a eso, como se quiere dar a entender en los medios de comunicación. Pese a las acciones tomadas por las autoridades, se continuaron con los trabajos. Tengo entendido que la Inspección Primera de Policía hizo el respectivo sellamiento el 12 de julio. También tengo conocimiento que el día de la demolición del muro, donde salieron a la luz estos locales, había una visita de un arquitecto del Ministerio de Cultura que se dio cuenta de esas circunstancias. Entonces, lo más probable es que el Ministerio esté próximo a oficial de la Alcaldía con respecto a ese tema. Pero, como les decía, pues está en la inspección de policía. El señor inspector de policía manifestaba que eso está en un proceso policivo, casualmente, y que en aras del debido proceso, pues está cruzando los términos respectivos al mismo. El control urbano decidirá qué tipo de acción va a tomar según la ley, y le otorgue esa capacidad para poder decir si tiene que pagar una multa, si tiene que demoler, si tiene que cualquier tipo de acción que le imponga según la ley, pues ellos tendrán que acatarlo. Ante esto, la comunidad espera se tomen las medidas correctivas frente a esta construcción que se realizó sin ningún tipo de permiso, tomando por sorpresa a los socañeros. Gracias.